Vámonos con esto, mi buchi, compañero de Simona ¡Que suenen los corridos viejitos! Chefe de nuevo el arredo, que pronto se le olvidó Que andábamos de pateros, y hace tiempo usted y yo Ganándonos el dinero, traicionando a la nación Hoy porque trae uniforme, y trae la ley en sus manos Se olvida aquello fiel hombre, que una vez le dio la mano Cuando en la lancha en que andaba, se volcó y se anda abogando No me recuerdes pasado, ya tengo mucho dinero Y ni me importa el contrabando, y ahora tengo muy buen puesto Me iba a llevar prisionero, pero te prefiero muerto Sabe que estoy desarmado, de eso no tenga pendiente Con morir me había soñado, en las manos de un pariente Y que ganara otro grado, pa' lucirlo ante su gente A su pistola y su mano, matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos, y en su rostro se veía Como que se estaba riendo, de lo que el norca crea Después que ya lo mató, se quedó muy pensativo Y si apuntó al corazón, también pega el doce un tiro Para que quiero la vida, si he matado un gran amigo Guardamos, compañero y la de Simona Ánimo arriba, Culiacán, viejo